Muy buenas noches, protesta de los taxistas del país. Nuestro invitado esta noche, el señor doctor William Camargo, es el ministro de las partes. Balance, ministro, de lo que fue ese tortuoso día de hoy con los taxistas. Bueno, digamos que se presentaron varios bloqueos y, digamos, movilidad lenta en algunos corredores de diferentes ciudades del país. Respetamos, obviamente, el derecho a la protesta y el derecho a expresar un reclamo que tiene sentido en algunos componentes de parte de los taxistas, pero también instamos y lo hicimos de la mano con la policía para respetar el derecho a la movilidad. Alrededor de 1.800, 2.000 taxistas en diferentes partes del país expresaron, digamos, su preocupación frente a temas asociados a combustibles, a temas de informalidad. Y en el balance se logró, digamos, mantener la movilidad. No hubo afectaciones a aeropuertos. Tuvimos algunas complicaciones en Cúcuta, en El Dorado, por demoras también asociadas a temas meteorológicos y por limitaciones de acceso por planes tortuga que se presentaron. Tuvimos también afectaciones en Medellín, en varias ciudades, pero logramos, digamos, avanzar en la hora pico, que es relativamente la hora de la mañana. Estamos en este momento programando una agenda y mesa de trabajo con representantes de los gremios en Bogotá para seguir en el proceso que hemos venido desarrollando desde febrero con los taxistas para atender, digamos, sus preocupaciones y un listado de temas que hemos venido gestionando de la mano con ellos. Gracias, ministro. Usted acaba de decir que los taxistas hacen unas peticiones que son razonables. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que por efecto de la política de combustibles que el país ha venido desarrollando y que tiene como finalidad restablecer el precio internacional y la diferencia en el precio nacional que se cobra con la venta de combustibles pues se han venido generando incrementos paulatinos de la gasolina. Esto tiene un impacto directo en la estructura de costos que tienen que sufragar los taxistas cuando prestan sus servicios y que no ha tenido una correspondencia en la tarifa que pagan los usuarios. Ese es, digamos, el primer tema que obviamente está generando una brecha entre el ingreso que percibían antes de que estas alzas se empezaran a dar y el valor real que están cobrando ellos por el servicio. Lo que pusimos sobre la mesa, tan pronto abordamos esta problemática, hace tres meses que asumí el ministerio y fue lo primero que empezamos a trabajar, fue plantear una actualización de esa estructura tarifaria y de esa resolución que define el marco con el cual los municipios, distritos y ciudades capitales actualizan la estructura y la tarifa de taxes. Esa es una competencia que está delegada en los municipios y en las ciudades y que obviamente debe responder a los costos fijos, todo lo que es el capital, el costo, digamos, de los documentos, los seguros y los costos variables en los que está obviamente el combustible, estacionamientos, los pagos, digamos, de llantas, que hacen parte de la tarifa que se le cobra al usuario por cada servicio. Ah, pero entonces, a ver, ministro, primera respuesta del gobierno, del gobierno central, quiero decir, no habrá tarifa de inferencia. Exactamente, parte de lo que en campaña se planteó era justamente buscar un mecanismo que disminuyera el impacto en la estructura de costos del combustible, pero no teníamos en ese momento la evidencia completa del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Era entre 37 billones. Actualmente es de 37 billones, pero cuando entramos al gobierno estaba al orden de 52, 55 billones y en la medida que el costo internacional que está asociado al valor de la tasa de cambio, la venta en dólares, aumenta, pues esa brecha es mucho mayor. De manera responsable, el gobierno asumió restablecer ese balance entre el precio interno y el precio internacional y eso es lo que ha generado un aumento en el costo del combustible que hoy en día está generando un subsidio que se predica sobre 13 millones de vehículos en el país de los cuales solamente 210 mil son taxis. Ah, pero a ver, señor ministro, usted dice, primero, no va a haber tarifa de inferencia. Segundo, hay unos sectores de los taxistas que hoy dijeron que ellos no tienen ningún interés en que les alcen la tarifa, sino en que les bajen la tarifa, en que salen la tarifa, el servicio, quiero decir. No quieren, entonces. Ahí cuál es, digamos, el planteamiento que hemos nosotros puesto sobre la mesa. La resolución establece unas reglas de juego para que cada municipio haga la actualización tarifaria. No el ministerio. No el ministerio. Sin embargo, no renunciamos a que el ministerio pueda establecerlo a través de, por lo menos, la actualización del IPC. ¿Sí? Es decir, que cada año o cada seis meses se pueda hacer la actualización para que esa brecha entre lo que cobra el taxista por el servicio y lo que paga el usuario sea la correcta y no estemos disfrazando costos, porque eso realmente es un costo artificial cuando le asociamos, por ejemplo, subsidios como el de la gasolina. Eso tiene una finalidad noble y es que en función de la realidad de cada territorio, de cada municipio, cada distrito, pues se define el momento en el que el marco tarifario se actualiza. Ciudades como Cali han planteado que para ellos no pareciera ser necesario, pero eso tiene un correlato. Es cierto. Y es que el costo de esa diferencia tiene que asumirlo alguien y si no se asume, lo termina pagando el conductor. No, pero en este caso es el usuario. Claro, es quien debe pagarlo. En la medida que no se asocie directamente a ese valor y se cargue en la estructura tarifaria actualizada, pues lo va a tener que sufragar el conductor o el propietario de sus propios ingresos. Pero entonces, señor ministro, concretamente, no queda claro si los taxistas quieren o no autorización de alza de tarifa, porque lo que ellos quieren es que le rebajen los costos del servicio. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque no podemos trabajar con costos artificiales. Un servicio vale lo que cuesta su producción y dentro de esos costos de producción está el costo del combustible, que tiene que recoger el valor que el mercado le pone a ese insumo y lo tiene que trasladar a quien consume el servicio, que es en esencia el usuario. Otros mecanismos son, de alguna manera, lesivos contra el presupuesto y están en la magnitud que Yamil refería hace unos instantes de 35 billones, que terminan castigando otros sectores del gobierno porque tienen que tomarse recursos del presupuesto para financiar ese déficit porque se aplica a todos los consumidores del combustible. 13 millones entre motos, vehículos particulares y vehículos de transporte público en un escenario que es completamente regresivo porque esos recursos se necesitan para proveer educación, salud, infraestructura, servicios de saneamiento básico en todo el país. Pero, a ver, ministro, con la baja que ha tenido el dólar, que ya está en 4 mil, parecería que ese va a ser su nicho permanente, digamos, también se ha favorecido el ingreso, o no el ingreso, sino se ha favorecido el precio de los combustibles. Sí, claramente, porque el precio internacional también está bajando. Es decir, que es saludable para la economía en general que la tasa de cambio mejore, que estemos por debajo de 4 mil, 3 mil 500, porque eso disminuye el déficit. La venta internacional le traduce una menor diferencia entre el precio interno y el precio internacional, que es lo que buscamos balancear. La estimación de Hacienda está en alrededor de 6, 8 meses para poder balancear esos dos costos. 6, 8 meses más. Exactamente. De alzas mensuales. Sí, esa es la estimación que tiene inicialmente. Y lo que estamos sugiriendo a los taxistas y estamos instando a las autoridades territoriales, a alcaldes de municipios y de distritos, es que hagan la actualización de tarifas. Que la hagan ya. Exactamente. Actualización, ¿qué quiere decir, señor ministro? Que suban el valor del servicio de taxi, porque están subsidiando indirectamente a unos usuarios que tienen que pagar el valor del servicio. Ah, pero entonces, a ver, ministro. El gobierno central, usted, sí acepta que haya un aumento en el servicio de transporte de taxis. Ustedes lo aceptan. Sí, porque en la práctica es un servicio que tiene que cubrir sus costos y que para el usuario tiene otras alternativas. Quien utiliza taxi puede perfectamente utilizar transporte público u otras modalidades y lo que no debería pasar, que es lo que hemos hecho hacia atrás, es subsidiarle ese consumo. Además de subsidiar el consumo de camionetas, de vehículos particulares, entre otros. Sí, es que, a ver, digamos que hay una confusión en el sentido de que los taxistas simultáneamente, simultáneamente, no quieren alza de tarifas, no quieren. Simultáneamente quieren que les bajen el valor de la gasolina. No se puede hacer ni lo uno ni lo otro. Exactamente. Lo que estamos planteando es la resolución permite que cada entidad territorial, en acuerdo con sus prestadores de servicio, determine el alza tarifaria de ese valor de tarifa de taxi o eventualmente mantenerla congelada. Pero entregamos herramientas para que cada municipio, cada distrito especial, haga la actualización y tenga, por ejemplo, la utilización de tarifas dinámicas, reconocer costos que hoy en día no se reconocen en esa estructura y que además es importante señalar ya algunos taxistas las están utilizando. Muchos de ellos están asociados a plataformas que tienen tarifas dinámicas y tienen unas estructuras de costos diferentes. Entonces, ministro, a la entidad que le corresponde, que le corresponde aumentar la tarifa para satisfacer la petición, aunque cuando sale la petición, la petición es que bajen el costo de la gasolina, pero la alcaldesa de Bogotá puede perfectamente hoy autorizar un acto de tarifas. Perfectamente, ella tiene, digamos, la potestad para reconocer el valor de ese servicio y subir... ¿Usted ha dicho el ministerio de eso no se opone? No, es más, nosotros estamos motivando para que como mínimo se actualice el IPC, es decir, ¿cuándo fue el último, la última resolución de actualización de tarifas y traigamos la precios de hoy para que ese valor se reconozca en el pago del servicio al taxista? Pero el asunto, señor ministro, y usted ya lo sabe, es que los taxistas no quieren que les suba la tarifa. Sí, es un poco, digámoslo, un contrasentido porque es como suponer que un servicio va a ser subsidiado por quien lo está prestando. No, un servicio tiene unos costos claros que tienen que trasladarse a quien consume el servicio, lo demás tiene que cubrirlo alguien y lo que está pasando hoy en día es que ese alguien somos todos los colombianos. 35 billones del presupuesto nacional están destinándose a pagar cada galón de combustible que compran los vehículos en el país. En este momento las negociaciones están reanudadas. Estas conversaciones, señor ministro, se adelantan fundamentalmente con un grupo encabezado por usted, delegado a veces en el viceministro. ¿De ahí debe salir un acuerdo? Hemos trabajado con ellos en alrededor de 17, 18 puntos. Están asociados varios a temas con control de la ilegalidad, al mejoramiento de sus condiciones por ejemplo de homologación de vehículos, a temas asociados a la habilitación por ejemplo de planillas únicas de viaje cuando hacen servicios que salen del perímetro urbano y también el tema de combustibles y la migración por ejemplo a utilización de vehículos de energía limpia. Es decir, hay un paquete de medidas que hemos venido trabajando con ellos, algunas son del resorte y competencia del ministerio, otras tienen rango constitucional y legal y necesitan modificaciones de leyes, por ejemplo disminuir el número de años para la renovación de la licencia en personas madres de 65 años. A ellos se les está pidiendo que la renueven cada año y ellos están pidiendo que esta renovación se haga por ejemplo cada cinco, eso implica una modificación de la ley. Pero a ver señor Ministro, de todas maneras la suspensión del servicio de taxi público es una violación a la ley o no? Exactamente, ellos digamos no podrían estar negándose a prestar el servicio ni tampoco bloqueando la movilidad en... Pero usted diga en su momento que están en todo su derecho. Sí, estamos permitiendo que la protesta se realice pero sin afectar la movilidad de los demás colombianos. Pero es como contradictoria su posición. Digamos que lo que hemos logrado con ellos es que puedan expresar sus reparos legítimamente que puedan orillar sus vehículos y salir a hacerlo pero sin bloquear la movilización de todos los demás colombianos. Parte de lo que está haciendo la policía en los despliegues que ha hecho en diferentes ciudades es anticipar las situaciones y a través de mecanismos de diálogo a diferencia de procesos en el pasado instarlos a que permitan la movilidad y relativamente se ha logrado. Cuando hacemos el balance frente a dos mil taxistas que se movilizaron y que se expresaron en las diferentes zonas del país respecto a doscientos cincuenta mil que aparecen registrados como taxis en el país ¿Doscientos cincuenta mil? Doscientos cincuenta mil taxis tenemos registrados en el país. ¿Doscientos cincuenta mil entraron todos en paro hoy? En principio estaban todos en paro pero solamente se expresaron dos mil. Entendemos también que es de alguna manera un acompañamiento a las mesas de trabajo que hemos venido desarrollando con ellos y porque adicionalmente han encontrado queremos creer que eso se siga construyendo un eco en lo que les hemos propuesto para mejorar la prestación del servicio y sus condiciones de vida y de ingresos. Pero el asunto señor ministro es que hubo bocleos móviles lograban en un lugar luego en otro lugar y así fue en todas partes. Sí, tuvimos algunas zonas en las que en periodo pico sobre todo se presentaron algunas situaciones la policía estuvo muy atenta desde esta mañana a las cinco de la mañana estuvimos acompañándolos en el PMU se activaron digamos pues de acompañamiento por parte de diferentes instancias de la policía y relativamente al momento podemos transmitir un parte de tranquilidad y garantizamos que la conversación con los taxistas sigue abierta para mejorar sus condiciones y para prestar en últimas que es nuestra obligación como gremio y como Estado un mejor servicio a todos los colombianos. Pero ministro encuentro con todo respeto una contradicción que usted dice entre afirmar como usted lo ha hecho ahora que tienen su derecho de protestar y protestar usted también porque está bloqueando entonces ¿qué queda? Sí, digamos parte un poco de la tarea que hacemos como Estado es una mediación entre derechos que se pueden sentir en un determinado momento vulnerados hay un derecho a la protesta que es legítimo pero también hay un derecho a la movilidad y parte de la tarea que entre el ministerio y policía hacemos es mediar en ese conflicto para que de manera civilizada podamos gestionar las diferencias Pero con todo respeto señor ministro encuentro una contradicción en lo que usted dice por una parte afirma que tiene todo su derecho a protestar pero por otra parte usted dice que no puede bloquear que es que bloqueo la protesta parte de lo que acordamos en el transcurso del día fue justamente sentarnos con representantes de los taxistas que han estado inclusive en otras mesas para tratar de disminuir la presión sobre bloqueos que se han venido presentando a lo largo del día y que restablezcamos las mesas de conversación que hemos venido desarrollando 18 mesas hemos tenido en diferentes ciudades y los canales de comunicación y de conversación siguen abiertos con ellos para mejorar sus condiciones laborales y de ingresos la situación durante el día de hoy fue especialmente difícil en Bogotá sobre todo en la mañana en Medellín en Cartagena también hubo en Cali eso ya está todo normalizándose si el reporte que tenemos hacia el final de la tarde es que se está ya restableciendo el tráfico que ya hay mejores condiciones y mantenemos insisto abiertos los canales de conversación con ellos eso es una mesa de trabajo que viene desde febrero 22 de este año que ha tenido ya 18 sesiones y que tiene que seguirse construyendo porque en la práctica las problemáticas van mutando y las necesidades que ellos han planteado no están limitadas a ese pliego de 18 puntos inicialmente acordamos es decir señor ministro primero los 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 son ilegales si no se permite hay que garantizar que la movilidad no afecte el desplazamiento de los demás colombianos segundo no habrá tarifa diferencial exactamente lo que estamos planteando es la gasolina seguirá aumentando su costo y lo que hemos planteado como tarifa diferencial está más asociado es en el cobro que se hace al usuario que pueda tener horas pico y horas valle para cobrar ¿cuál fue la promesa que el presidente Petro hizo en campaña que los taxistas reclaman que se cumpla? digamos que en eso rectificar creo que es pertinente uno no puede mantener una posición cuando el contexto ha cambiado nosotros planteamos que íbamos a explorar la posibilidad de que existieran tarifas diferenciales o inclusive algunas zonas francas para combustible no teníamos en ese momento la información del déficit del fondo de estabilización de precios de combustible que es de alguna manera un elemento central en la gestión de la política pública y que está afectando el presupuesto y en esa medida tuvimos que ajustar esa posibilidad y estamos trabajando para mitigar ese efecto a través de que de la actualización de la tarifa y de proveer también posibilidades de cambio de flota y eventualmente una migración por ejemplo a vehículos con gas dicho de otra manera señor ministro el reajuste mensual del precio de la gasolina continuará hasta cuando haya un punto de equilibrio y se salve el fondo de estabilización así es eso tiene la finalidad de que esos recursos se asocien efectivamente a prestar servicios y bienes en otros sectores y no en el sector transporte porque estamos concentrando un subsidio en poblaciones que tienen capacidad de pago y en un servicio que tiene que recoger los costos del combustible cuando se cobra la tarifa ya los taxistas el servicio público tiene una plataforma para competir con Uber así es y lo que estamos planteando es que podamos ofrecerles por ejemplo desde el estado una plataforma propia para todos los taxistas en el país que tiene ventajas en cuanto a fidelización y en cuanto a por ejemplo el pago de los servicios de seguridad y salud que ellos tienen que hacer mensualmente en lugar de que estén pagándole por ejemplo una plataforma por cada servicio prestado además porque de todas maneras primero los taxistas de servicio público ya tienen plataformas distintas a la de Uber segundo el alza en la gasolina mensual va a seguir hasta cuando haya punto de equilibrio eso será en marzo abril del año 30 lo que ha previsto el ministro de Hacienda es que vamos a tener entre 8 y 10 meses más de actualización dependemos un poco de como se comporte el dólar y la fluctuación que esperamos siga siendo a la baja de esa tasa de cambio señor ministro mire de otra parte usted anunció hoy que mañana se pondrá en servicio otro puente militar en la carretera llana como es eso así es en Bogotá Villavicencio ya tenemos habilitado la otra calzada con el puente temporal que un puente militar temporal exactamente quedaríamos con la vía habilitada en las dos calzadas con sentido Bogotá Villavicencio y Villavicencio de Bogotá a partir del día de mañana en la noche es decir una carretera o un puente vial de ida y otro de venida así es eso nos permite mejorar las condiciones de operación y restablecer en mejores condiciones la conectividad entre Bogotá y el oriente del país y qué va a pasar señor ministro con la vía definitiva eso es parte de la discusión que estamos llevando a cabo con el concesionario para revisar el tema del puente el túnel 13 perdón estamos también trabajando con el vías también trabajando con el kilómetro 58 que debería estar entregado el próximo año y ya tenemos una estructuración para sacar a APP el primer tercio estamos trabajando para que el primer tercio de Bogotá al Boquerón quede estructurado para que quede la vía completa en doble calzada y la vía a la costa también está la vía lo que es Ruta del Sol seguimos trabajando para restablecer condiciones en el tramo sobre todo de a cargo del INVIAS pero los tramos concesionados ya están en mejores condiciones y tratamos de honrar lo que en julio propusimos en Yamit escuchen a mí pero se va a ir restableciendo paulatinamente y además ahí tendremos una ampliación de capacidad me parece que es el Guadua donde está el problema billeta Guadua es donde tenemos por un lado unos problemas de transitabilidad pero también un cuello de botella que ya estamos estructurando para que salga un APP ah pero licitación no se ha cerrado no no se ha cerrado estamos en la estructuración para sacarla por esquema de asociación público-privada y a ver ministro regresando al tema de los taxis mañana el servicio será normal si esperamos que las negociaciones que se están cerrando nos permitan restablecer la prestación de servicio en todo el país y que sigamos en las mesas de trabajo y en la entrega de avances respecto a los compromisos que como gobierno hemos acordado con los taxistas y con respecto a la alcaldía usted ha tenido la autorización que se da a la alcaldía para que suba tarifas de taxis usted ha hablado con la alcaldía nosotros hemos planteado ya una resolución que hemos puesto en conocimiento de autoridades tanto de distritales como municipales y tenemos 30 a 45 días para cerrar esa conversación para subir digamos la resolución definitiva y que empiecen las autoridades locales a desarrollar la tarea que les compete por competencia es decir señor ministro el gobierno no se opone a las tarifas no porque es reconocer el costo real del servicio en la tarifa que se cobra al usuario a lo que se opone es a que baje en el precio de la gasolina exacto no lo podemos hacer porque eso en principio es regresivo y adicionalmente va riñe completamente con lo que es transición hacia energías limpias y el portafolio de vehículos limpios si queremos promover en el país es decir me sé el suyo para la ciudadanía que utiliza habitualmente taxis o que los necesita por ejemplo el Dorado estuvo un poco afectado esa madrugada si tuvimos una afectación por un lado por temas climáticos y también por algunos bloqueos mañana esas situaciones no se van a dar estamos cerrando acuerdos con los taxistas para seguir trabajando con ellos en las soluciones que les mejoren su condición y que permitan la prestación del mejor servicio para los colombianos ¿cuántos taxistas tiene Bogotá? Bogotá está al orden de 45 mil taxis que están operando en el país sin contar Uber sin contar si lo que son plataformas exactamente en el país tenemos alrededor de 250 mil de los cuales 40 mil tienen energías limpias gas y vehículos eléctricos y 210 mil 205 mil operan con combustible de gasolina pues bueno señor ministro usted ha sido muy amable aceptando esta invitación y le deseamos mucha suerte porque en la medida en que la tenga pues habrá normalidad en el servicio de taxistas así es Yamil muchas gracias y siempre atento a acompañarlo cuando necesite que ampliemos los temas que son de debate en los temas de movilidad que son de todos los días usted es muy amable señor ministro muchas gracias y a ustedes se le vayan gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en el Noticentro 1 se le vayan se le vayan